Próximamente en este canal encontrarás nuevo contenido como historias, reseñas, animaciones, tips, tops, entre otras curiosidades. Así que prepárense que esto va a comenzar. PlayStation 1 fue una de las primeras consolas que formaron parte de mi infancia y con la que disfruté grandes juegos de aventura, acción, terror y muchos títulos en general de aquella quinta generación de consolas. Y por esta razón hoy les traigo de mi, para todos ustedes, un emulador PSX 9 en la versión 1.13 que para mi si tal vez no sea el mejor emulador, si es el más práctico y fácil de usar. Para que puedan jugarlo directamente en su PC y en un posterior video les mandaré un par de juegos para que los descarguen. Primero que nada nos dirigimos al link que dejé en la descripción. Abro un pequeño paréntesis. Disculpen, pero a falta de internet me tuve que crear una presentación así tipo PowerPoint para poder explicarles los pasos. Bueno, continuamos. Ahora le damos clic y este nos va a dirigir directamente a Megafire. Bueno, no. Antes hay que saltar un poco de publicidad. Una vez aquí le damos clic en descargar. Suelo tardar un momento ya que el archivo es muy ligero. Una vez que se haya descargado aparecerá como un archivo Winkler. Así que ahora lo seleccionamos. Damos clic derecho, extraer aquí y listo. Ahora les enseñaré un poco la forma en cómo iniciar los juegos y es la siguiente. Nos metemos en la carpeta del emulador. Y damos clic en la aplicación de PSX FIM. Una vez se haya abierto, nos aparecerá la introducción de la PlayStation. Y en seguido un menú. Es tan fácil como darle clic en archivo e insertar imagen de CD. La cual nos abrirá una ventana. Y por último buscamos un juego. Recuerden que los juegos los encontraremos como archivos Winkler. Como pueden ver aquí. Lo abrimos y listo. Nuestro juego correrá bien y en una resolución muy buena. Y si gustas, maximiza la ventana para que abarque toda la imagen. Bueno, para concluir quiero pedirles que me dejen su opinión en los comentarios. Si les gustó el video me regalen un like a la par de una suscripción para ayudarme a crecer. Y si quieren seguir mi contenido a detalle, pueden activar la campanita de notificaciones para formar parte de este equipo. Sin más por agregar, me despido. Chao. 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 Chao.